Nada más se indica, número dos puntos. Vamos a poner la que esté centrado. Y vamos a poner la caja de entrada. Este es entrado. Y este, nada, sí está bien. Ahora vamos a poner un botón. Un botón. Es más, también este lo podemos expandir. Para que ocupe todo. Y aquí vamos a poner este ok. Un botón que diga nada más ok. Cuando el usuario introduce el número, le da ok y se empieza a analizar. Y, por último, vamos a agregar también otro botón que nos va a dar la funcionalidad de reiniciar el juego. Igual lo vamos a expandir. ¿Vale? Cuando presionamos inicial, sí, iniciar. Iniciar. Bien. Esta sería toda nuestra interfaz, ¿no? Interfaz de usuario. Bueno, lógicamente, ah, vamos, ya se me estaba pasando. La etiqueta uno no necesito modificarla porque nada más estoy dándole como el título del juego. ¿Sí? La etiqueta dos, si bien estoy pidiendo un número, me va a servir para que después mande los mensajes de... ¿Es mayor o menor o adivinaste? De hecho, aquí lo vamos a expandir para que acopie todo el contenido. ¿Vale? Y que esté centrado. Que esté centrado. ¿Vale? Ahí está. Entonces, esta sí me interesa saber cómo se llama mi etiqueta. ¿Sí? Entonces, aquí le voy a cambiar el nombre. L, B, L. Salida. Sí, Félix. Lo que pasa es que quien piensa el número es la máquina. Y a ti te está preguntando cuál es el número que pensó la máquina. Bueno, a lo mejor me faltó explicar esa parte. Sí, lo que pasa es que le vamos a adivinar el número al dispositivo. Entonces, este sí me interesa porque es la salida. Esta no porque nada más estoy poniendo que sea un número. Pero este sí porque aquí es donde va a entrar el número, ¿no? Que va a suponer que es el número que pensó el dispositivo. Entonces, aquí vamos a ponerle TXT número. Y el botón, ¿sí? Btn. Ok. Y el botón. Inicio. Entonces, es recomendable siempre nombrar los componentes que vamos a modificar o vamos a utilizar. Para siempre estar seguros que es el componente adecuado el que vamos a modificar. ¿Sí? Entonces, por eso es importante cambiar el nombre. Ahora vamos a la parte de la programación. Lo primero que vamos a hacer es hacer que el dispositivo tome un número al azar. Para eso voy a necesitar una variable. Entonces, voy a crear una variable. Me voy al apartado de variables. Le voy a poner que sea número. Mi variable se va a llamar número. Y que esta variable la voy a inicializar con una instrucción que dice entero aleatorio. ¿Sí? Entre 0 y 100. ¿Sí? Con eso yo estoy generando un número aleatorio. ¿Sí? Ahora, la acción empieza cuando el usuario va a dar un clic en el botón OK. Entonces, me voy al botón OK. Cuando Btn.ok se ponga un clic, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a analizarlo. Voy a analizar la entrada de la caja de texto. Me voy al control. Y aquí empiezan todas las condiciones. Veo, tengo el sí. Sí, entonces. Sí, entonces. Sí, no. Sí, entonces. Sí, no. Sí, entonces. Sí, no. Ese es como un sí anidado. De hecho, yo lo había hecho con este, pero estoy pensando que este bien quedaría porque son dos y anidados. Aquí vienen todas. Este es otro del ciclo que les voy a mostrar en el segundo ejercicio. Sí, por cada tal y se va a repetir tantas veces. Aquí hay otros ciclos, como por ejemplo, en una lista, por cada elemento. Este igual también, bueno, es una colección en un diccionario. Este es otro ciclo repetitivo, mientras. Y así, por ejemplo, hay algunos otros ciclos. El que nos interesa va a ser el de, sí, entonces. Voy a probar este. Sí, entonces. Si no, entonces. ¿Por qué necesito dos comparaciones? Porque primero voy a comparar si el número es mayor. Si no es mayor, entonces mando un mensaje. Después voy a comparar si el número es menor. Si no es menor, entonces mando un mensaje. Y la última comparación. Bueno, si no es mayor ni menor, más bien. Si no es mayor ni menor, entonces quiere decir que es el número. Entonces, por eso tengo tres. Una, dos, y bueno, aquí, bueno. Una, dos y tres. Bien, ¿qué voy a comparar? Voy a comparar la variable. Bueno, en matemáticas tengo la opción de comparar. Este es el bloque para comparar. Aquí le voy a decir primero si es... Este, mayor. ¿Qué? ¿Vale? Mi variable. ¿Sí? Tomar. La variable global número. ¿Sí? Y voy a compararlo con lo que entregue la caja de texto. ¿Sí? Entonces aquí la caja de texto es txt número. ¿Sí? Por aquí puedo escoger el que dice txt número texto. Aquí está. Txt número texto. ¿Vale? Y con eso voy a hacer la comparación. ¿Sí? Si es mayor, ¿sí? Entonces voy a mandar un mensaje. ¿Vale? En mi etiqueta salida. Aquí. Poner. Texto. Poner. ¿Sí? En la salida de texto de salida. Un texto. ¿Vale? 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 El número es mayor. Si no es mayor, vuelvo a hacer otra comparación. Y para esto doplico este. ¿Sí? Ahora voy a comparar si es menor. ¿No? Si es menor. Y si es menor, mando el mensaje de el número es menor. Y si no es ni mayor ni menor, quiere decir que el número es el correcto, el que eligió al azar la máquina. ¿Sí? Entonces mandamos un mensaje. Así como. ¿Sí? Adivinad. Felicidades. ¿Ok? Y sería toda la lógica de programación. Nos falta el último botón. Supongamos que ya jugamos una vez, ¿no? Y entonces ya adivinamos el número. ¿Cómo hacemos para volver a jugar? Entonces con el botón de inicio, me voy cuando el botón de inicio de un clic. ¿Sí? Yo necesito otra vez inicializar mi variable. Entonces me voy a variables. ¿Sí? Me voy a poner la variable de número con este de aquí. Otra vez, otro número al azar de números aleatorios. Ahora, ¿qué necesito saber? Perdón, ¿qué necesito hacer? La etiqueta salida, yo la había iniciado con el mensaje de dame un número. Entonces esa la tengo que volver a poner como dame un número. Y sería toda la lógica. Vamos a probarlo. Ah, tengo que iniciar el emulador. Y lo vamos a probarlo. Y lo vamos a probarlo. Acuérdense que la prueba del programa lo pueden realizar con el emulador o también con la opción de la aplicación del dispositivo móvil. Muchas veces es más rápido con la aplicación del dispositivo móvil, pero a mí me dificulta mostrárselos. Entonces, por eso es que yo elijo el emulador. Pero sí es mucho más rápido si lo hacen con la aplicación móvil. Ah, se me olvidó borrarle esto de la pista. Esto de pista para campo es un... Aquí dice pista para campo. Este hay que borrarlo. Bueno, ahorita ya queda ahí. Ah, creo que se actualiza. Ah, sí se actualiza. Bien, entonces dice, dame un número. En este momento el dispositivo ya generó un número al azar. Entonces me voy aquí. Ah, también ahorita lo ponemos. ¿Cómo hacer que aparezca aquí números? Vamos a iniciar con un número del 7. Vamos a poner... Ok. El número es mayor. Con el botón iniciar. ¿Sí, Abigail? Para eso pusimos el botón iniciar. Puse el número 7 y me dice, el número es mayor. Entonces vuelvo a intentarlo. Pongamos ya 7. Vamos a poner un 20. El número es menor. Entonces quiere decir que mi número está entre el 7 y el 20. Vamos a poner un 15. Aquí, cuando no cambia, quiere decir que sigue siendo menor. Entonces vamos a poner un 10. Es mayor. Es mayor. Entonces vamos a poner un... Bueno, espero que no sea el 11. 12. Es mayor. 13. Sí, fue el 14. Ahí está. ¿Está bien? Sí. Entonces funciona como es debido, ¿no? Mientras el número que se eligió al azar, porque la máquina eligió un número al azar, está comparándolo y dice, el número que me dices no es el número, debe ser mayor. Entonces ponemos un número mayor. Si después compara el número y dice, el número que me dices es menor, quiere decir que es un número menor. Hasta que no es ni mayor ni menor, quiere decir que es el número que adivinamos. Y bien, como preguntaba Abigail, ¿cómo iniciamos otra vez? Con el motor iniciar, ¿no? Otra vez me pide el número. Ah, aquí faltó ponerle cero. Esos detallitos vamos a hacerlo. Ah, ok. Primero. Ah, sí, es cierto, también, Liniana. Por ejemplo, podemos hacer que nada más tenga cinco intentos, ¿no? O ahorita lo tratamos de hacer, ¿sí? Primero, para hacer que también aquí se borre. Entonces nos vamos a, voy a parar esto. Vamos a bloques. Y aquí vamos a borrar el texto. ¿Sí? Nos vamos aquí. Poner texto. ¿Dónde está texto? Aquí está. ¿Con qué lo voy a inicializar? Ok. Dice que me voy a ponerlo. Vamos a reiniciar conexión. Con nada, ¿no? Con algo vacío. ¿Sí? Eso es lo primero. Ahora, fíjense que yo quiero que cuando le dé un clic aquí, el teclado de mi dispositivo me mande directo a solo números, ¿sí? Esto se puede hacer. ¿Sí? ¿Dónde? Damos un clic en la cajita de entrada, en el campo de texto, y en las opciones dice solo números. Marcamos esa casilla. Y eso va a provocar que cuando le damos un clic en el dispositivo, no me aparezca el teclado clásico que tiene letras, sino aparezca el teclado que tiene puros números. ¿Vale? Vamos a probarlo. Y ahorita hacemos lo de que sea un número limitado. Ese es el problema de emularlo. Se tarda más. Bien, aquí vamos a iniciar. Fíjense que ahora me manda el teclado de los números, ¿sí? Por la marquita, aquí que le pusimos, solo números. Entonces, es más fácil para el usuario, ¿no? Introducir números. Vamos a empezar con el 9. El número es mayor. Entonces, lo borramos. Vamos a ponerle el 30. Es mayor. 50. Es mayor. 70. Mayor. Oye, sí, he agarrado un número mayor. Es menor. 75. Vamos a ponerle. 76. No. 77. Ahí está. ¿Vale? El número que había decidido era el 77. Con este lo iniciamos otra vez. Si apretamos este, vuelve a aparecer el número y se borra el contenido del número. Ahora, vamos a hacer lo que dice. Sí. Entonces, vamos a ver aquí. Voy a cerrarlo otra vez. Para que no me marque error, le voy a decir reiniciar conexión. Nos vamos al bloque. ¿Cómo podríamos hacer que limitamos el número de intentos? Para eso vamos a necesitar otra variable. Vamos a crear otra variable. Vamos a bajar aquí. Y le vamos a poner intentos. Y la vamos a inicializar con un cero. O más bien con el uno. Aquí siempre va a empezar con el primer intento. ¿No? Y ahora, vamos a poner otra condición. ¿No? Aquí. Esta de aquí. Vamos a comparar. Si intentos es igual a, bueno, la variable intentos. Ah, no, 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 no. Fíjense que ahorita no. Vamos a utilizar un ciclo. Vamos a utilizar un ciclo. Mientras. Si es que les muestro este ciclo. Mientras. Ahora sí. Mientras sea diferente. Fíjense. Mientras sea diferente. Mientras sea diferente. La variable. Intentos. Mientras sea diferente. ¿Cuántos intentos podríamos ponerle? Vamos a ponerle que sea cinco. Mientras sea diferente a cinco. Entonces, mientras sea diferente a cinco, vamos a hacer esto. Si no, vamos a mandar un mensaje. Bueno, más bien, cuando ya no se cumple esta condición, mandamos un mensaje. Intentos máximos. Es que le falta el acento. Intentos máximos. Es que le falta el acento. Y vamos a hacer que muestre los intentos. ¿Dónde? Aquí mismo en la salida. Aquí vamos a utilizar también otra componente que dice unir. Sí, también. Cierto, este, Carlos. Entonces, aquí. Mientras esto. Vamos a ponerle que la variable. Antes de que nos. Poner. No, no sería esta. No, sí. Poner. Poner. La variable. Poner intentos. El mismo intento. Más uno. Aquí vamos aumentando la variable. ¿Sí? Y mientras sea eso, este, se va a estar repitiendo esto. Mientras, cuando ya no terminan los intentos, va a ser intentos máximos. Ahora, vamos a que imprima también los intentos. ¿Cómo se hace esto? Con un, con un, este, un dispositivo que dice unir. ¿Sí? Vamos a unir un texto. ¿Sí? Intento. Intento. Aquí los puntos. Un espacio. Y intento. Y vamos a imprimir la variable intento. ¿Sí? Si yo necesito, aún así, ¿no? Sumarle otro, otro texto. Entonces, lo, le pongo aquí en el, engrane. Y arrastro este que necesita otra cadena. ¿Sí? Y ya. Me manda otra cadena. Que es la de esta de aquí. ¿Sí? Y ahora sí, esta se la pongo aquí. Entonces, me va, me va a poner el intento. ¿Vale? Número es mayor. ¿No? Esto, lo mismo lo tendría que hacer para el de abajo. ¿No? Nada más que en vez de número mayor, diría el número menos. ¿Sí? Para el adivinaste no tiene sentido porque ya lo adivinamos. ¿No? Y hasta ahí todo, todo queda igual. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Si lo adivinan en el intento 5, se borra la felicitación y ponen el texto de intentos máximos. Ah, sí. Ok, este, Carlos. Lo que pasa es que tengo que poner una condición. Si lo adivinó, entonces no pongas el intento en máximos. Esto es lo que pasa cuando estamos programando. O sea, no te, digamos, yo le había preparado nada más con, sin intentos. Entonces, este, es normal. Cuando se empiezan a programar, se van a dar cuenta de eso. Por ejemplo, aquí vamos a empezar con 7. ¿Vale? Pues luego, luego, intentos máximos permitidos. A ver. No, de hecho, estoy mal desde el principio. Mi lógica. Vamos a ver, mientras compara. Sí, exactamente, Carlos. Mientras tomar el intento sea diferente a 5, iniciamos con 5, si es diferente a 5. Bueno, más bien, si se comproba esto. Aquí no está comprobando, entonces quiere decir que sea igual. No, no, el botón reiniciar nada más lo que hace es volver a iniciar un número en la SER. De hecho, también tendríamos que iniciar el intentos. Aquí. Con un 1. Para que volviera a ser otra vez. Pero sale, luego, luego sale el intentos máximos. Entonces, quiere decir que esta condición no entra. Pero, ¿por qué no entra si tengo intentos? Sea diferente a 5. Si sea diferente a 5, ejecutar esto. Vamos a ponerlo a que sea igual. Igual la lógica está al revés. Ah, mira, Abigail sí lo ejecutó bien. Muchas veces, no sé si incluso también en la sesión anterior pasó con alguien de sus compañeros que revisamos el código y dice, todo lo tengo bien. Lo que le sugerí es cerrar la sesión del navegador y volverlo a abrir. ¿Por qué pasa eso? Algo interno del navegador, de la aplicación, como que se queda trabado y lo que hay que hacer es reiniciarla. ¿No? Me está haciendo lo mismo. Entonces, a ver, vamos a ver. Sí debe de funcionar, como dice Abigail. No, pero me manda intentos máximos emitidos. Bueno, tendría que revisarlo. Pero, denme la oportunidad de hacer esa función, ¿no? Nada más. Lo demás sí funciona, ¿no? Si le quitamos este y lo dejamos así, que funciona. Este no. Pero sí es esto. Se me queda de tarea, ¿no? Para que les muestre el siguiente ejercicio. ¿Sí? Miren, Abigail dice que sí le ejecutó bien. Entonces, nada más es cosa de, podría ser eso, de que reiniciar la aplicación y ya pueda funcionar. Entonces, lo voy a dejar aquí, este, y la próxima clase ya les muestro, ¿no? Cuál es la modificación que le hice para que funcionara. Voy a hacer el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es imprimir una tabla de multiplicar. De hecho, vamos a utilizar esto mismo que implementé aquí. Y es un ciclo for, que es el ciclo for cada, ¿sí? Entonces, voy a crear un nuevo proyecto. Como ya tengo tabla y tabla 1, vamos a poner tabla 2. Ah, no, ya tengo una tabla 2. Tabla 3. Bien, vamos a iniciar con la disposición. Disposición vertical. Ah, puede que tengas razón, Carlos. Sí, más bien sí tienes razón. El ciclo debe de estar afuera del click. Gracias. Entonces, vamos a poner, aquí no necesitamos más disposiciones porque prácticamente los mensajes son directos, ¿no? Vamos a poner la interfaz, ¿sí? Introducir un número entero, una etiqueta. Todo esto centrado. Vamos a cambiarle a 20. Vamos a poner la caja de texto. Y nada más un botón, ¿no? Ahora, ¿dónde voy a mostrarlo? En una salida. Esa salida va a ser una etiqueta. Y esta etiqueta sí la voy a expandir a todo el contenido. En el alto. Y en lo ancho. Porque yo quiero que se imprima aquí. Vamos a cambiar la letra a 20. Y voy a borrarle el texto. Ahora, a esta le voy a poner LBL. ¿Por qué LBL? Es de label. Salida. El botón. Eti. Eti. Sí puede ser etiqueta. Por ejemplo, Eti, ¿no? Eti, ¿no? Eti salida. Igual, no, no importa. Mientras tú sepas cómo estás nombrando tu componente, no importa. Y el campo de entrada. Vamos a poner TXT. Nuevamente, vamos a limitarlo a que sea número. Y ya tenemos todo. Vamos a la programación. Este nada más es un... Vamos a crear tres variables. Nada más es un botón. Aquí, número. Vamos a inicializarlo con cero. Ahora, necesito otra variable. ¿Sí? Que es donde voy a almacenar la salida. ¿Sí? Mi salida va a ser un texto. ¿Sí? Y una variable que la necesito temporal para ir calculando los resultados de la tabla. También se va a inicializar con un cero. Estas tres variables. Lo único que necesito es una acción del botón. ¿Sí? En este caso sería botón mostrar. Y una comparación. ¿Qué voy a comparar? Primero, no, no, no es cierto. No necesito comparar aquí. Estoy confundiendo con el anterior. Lo que necesito es, primero, la variable poner el número con lo que ingrese la entrada. Entonces, el texto. Bueno, aquí lo puedo poner este y aquí lo cambio. Texto. ¿Sí? Lo que ingrese la entrada y voy a hacer un ciclo repetitivo. Este de aquí. ¿Sí? Voy a poner esta es una variable interna. ¿Sí? Voy a poner la i ¿Sí? Porque es como el índice. ¿Sí? Entonces, es la i. Y voy a decirle que lo repita del 1 hasta el 10. ¿No? Porque las tablas de multiplicar siempre nos enseñan del 5 por 1, 5 por 2, hasta el 5 por 10. ¿No? Y que el incremento vaya siendo de 1 en 1. ¿Sí? Entonces, esta es toda la lógica que va a permitir imprimir la tabla. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Ir guardando cada uno de esos resultados de la multiplicación. ¿Sí? Entonces, primero voy a hacer que al resultado voy a poner la multiplicación. Multiplicación. ¿Sí? del número por mi índice. ¿Sí? Aquí está. ¿Sí? Aparece ahí. La i. De tal manera que, por ejemplo, yo, el usuario, más bien el usuario, pone el 5. Entonces, va a ser 5 por, inicia con 1, 5 por 1 y pongo el resultado. Y, bueno, ya calcule el resultado. Ahora necesito imprimir, este, mandar a la salida que imprima. ¿Sí? Vamos a poner en la variable salida. ¿Sí? Voy a hacer una unión de texto. ¿Sí? porque necesito formar, ¿no? Todo el texto. O sea, 5 por 1 igual a tal, ¿no? Entonces, para eso necesito más uniones, ¿no? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 9, 10, vamos a poner la misma variable salida porque voy a estar sumando los resultados. Luego tomo el número. Luego le sumo la X para indicar que es una multiplicación. Dejo un espacio. Luego tomamos la variable Y para que imprima por ejemplo 5, luego la X por el que va aquí, el 1, el 2, el 3, el 4 y después el igual. espacio igual y sería el resultado. Y después de esto necesito dar un enter para que se vuelva a iniciar la línea. ¿Cómo doy un enter? Aquí me faltó entonces 1. El carácter que indica un salto de línea en programación en la mayoría de los lenguajes de programación es diagonal n. De hecho es de una diagonal invertida y n. Esto indica un salto de línea. Entonces formo el primer renglón, un salto de línea, vuelve el ciclo a sumar uno, formo el segundo renglón, un salto de línea y así sucesivamente. Tienes razón, Carlos. Vamos a agregarle un espacio aquí. Aquí y aquí y por último vamos a imprimir la salida, pero esto ya sería después de que se haya cumplido el ciclo. entonces en en salida, aquí está, poner el texto y la variable salida. y con esto prácticamente terminaríamos. Nuevamente, tres variables, número, que es el número que le voy a pedir al usuario, salida, que es una variable de texto donde voy a estar almacenando todas las líneas de la tabla de multiplicar y una variable de resultado que es una variable temporal que voy a estar guardando, donde voy a estar guardando el resultado de cada una de las multiplicaciones para que después se la pueda sumar a la línea que voy a imprimir de salida. Esto lo voy a hacer diez veces, por eso es que utilizo un ciclo repetitivo que dice por cada y, que es una variable interna, ¿vale? que empieza desde el uno hasta el diez y que va a ir incrementándose en uno en uno, vas a hacer esto, primero calculas la multiplicación del número por el número, la y que vaya, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Después, creas una línea de texto, ¿cómo? Imprimes el, lo que antes estaba en salida, luego el número, le agregas una x, imprimes la y, le agregas un igual, imprimes el resultado que calculamos de la multiplicación y después das un salto de línea. Eso lo vas a hacer diez veces, de tal manera que me va a construir diez líneas de toda la tabla. Vamos a ver cómo funciona. Justo me va a permitir mostrarles. Sí, lo del, este, la acción de probar intentos, ¿sí? Esto suele pasar porque cuando estamos programando, no es que nos salga en cinco minutos, ¿eh? Hay que probar y como, por ejemplo, lo observó Carlos, ¿no? El ciclo debe de estar afuera del click y eso pasa cuando uno está buscando dónde es la mejor manera de encontrar el ciclo. Entonces, les repito, me quedo de tarea eso para que la próxima clase ya les muestre cómo sería el, 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 limitar, ¿no? el intento. Ay, no, era aquí, era aquí. Ah, vamos a quitarle el texto este de, ¿ven? Vamos a ponerle la tabla del cinco, ¿sí? Y miren, cinco por uno igual a cinco, cinco por dos, diez, cinco por tres, quince, cinco por cuatro, veinte, cinco por cinco, veinticinco, y así hasta cinco por diez, cincuenta. ¿Sí? Es un ejemplo sencillo, pero creo que, este, les puedo mostrar un ciclo repetitivo como el, este en programación se llama un for, ¿sí? Un para, ¿sí? Aquí lo ponen como por cada, pero es un for, es un para, ¿sí? Lo del ejemplo anterior era un práctico para mostrar el ciclo, este, mientras, pero, me repito, me quedo de tarea y se los muestro en la próxima clase. ¿Qué vamos a ver la próxima sesión? Vamos a ver, la, sería la última sesión, ¿sí? de App Inventor, ¿sí? En donde les voy a mostrar cómo crear funciones, en programación se llama funciones, en Scratch se llama bloques, y aquí se llama procedimientos. Ah, qué bueno, así tal, ¿sí? Aquí se llama procedimientos, ¿sí? Son los segmentos de bloque personalizados. En, en la última sesión de Scratch les mostré el, cómo hacer un, un, un bloque personalizado, ¿sí? Cuando hicimos otra vez la animación del gatito, pero para no repetir tanto código. La, es una de las funciones de los, de los, de las funciones, o en este caso se llama procedimiento, que nos, si nosotros detectamos que un, un segmento de código, un conjunto de bloques, lo estamos, este, repitiendo muchas veces, lo mejor es, crear un bloque personalizado y llamar el bloque cada que lo necesitemos. Entonces, esta sería la, la siguiente sesión, sería lo que veríamos, un ejemplo, es un ejemplo sencillo, básicamente, bueno, es un buscador, ¿sí? Y con eso les voy a mostrar esa funcionalidad. Ah, este, Citlaly, es diagonal invertida, no es la diagonal normal, es la diagonal invertida. Ah, ¿cómo? En el teclado, sí, en el teclado, está en la parte de arriba, por ahí, donde están los números, viene el símbolo de diagonal invertida. En mi teclado, que es latino, ¿sí? Uy, a ver si los alcanza a ver, es este de aquí, que está después del cero. Ajá, también se puede sacar con el ALGR, más bien, de hecho, tiene que ser con el ALGR, pero depende de los teclados, nada más la buscan en el teclado, es una diagonal invertida. Sí, exactamente, José. Es más, ya que lo puso José en el texto, en el chat, puedes, puedes copiarlo, este, Citlaly, con el chat, nada más le das, le marcas y lo copias. Ah, gracias, Carlos, AL92, sí, esta combinación de teclas solamente funciona en Windows, yo no lo puedo utilizar porque estoy en otro sistema. No me salió, ya lo busqué, lo copié, bien, sí, sí, hay que encontrar soluciones, este, Abigail. Bien, lo mismo, voy a subir estos dos ejemplos. no recuerdo que mencione que compartieron en el foro, no recuerdo que mencione que compartieron en el foro, y a, porque si generan el código, no dura el código QR, ¿sí? Es mejor que, por ejemplo, aquí, ¿no? terminen este ejercicio, le digan, este, exportar a mi ordenador, y les va a descargar la, el programa. Ese archivo que se descarga, es el que me entregan. Bien, ahora sí, voy a terminar la grabación, no me voy a ir, y este, y bueno, se queda de tarea lo de hacer que los intentos sean cinco intentos, y la próxima clase mostramos lo de procedimientos personalizados. ¿Ok? También, la siguiente clase sería la última clase de App Inventor, y con esto, ustedes ya van a poder terminar sus actividades. Las siguientes clases, son referentes a, a robótica, y es, lo vamos a utilizar con Tinkercad, y con Arduino. No van a entregar ninguna actividad de eso, pero es, este, importante que, que lo conozcan. ¿Ok? Bien, voy a terminar la, la grabación. Voy a terminar la grabación. Voy a quedar aquí unos minutos. Voy a intentar hacerlo de los intentos. Ahí, valga la redundancia. App Inventor puede, este, sí, Gerardo, nunca lo he hecho, pero, sí, ahorita, este, vemos las opciones, porque aquí, voy a compartir otra vez en mi pantalla. la pantalla. La pantalla. Yo, bueno, en otro, en otro entorno de programación, este, Gerardo, en otro entorno, en otro entorno de programación, por ejemplo, este, Android Studio, sí, sí sé la instrucción para mandar el, el correo, ¿sí? y me imagino que aquí en App Inventor, se debe de poder, donde lo buscamos, en los componentes, y seguramente el componente es el de, social, por ejemplo, selector de email, miren, a ver, vamos a ver aquí, no es que sea difícil, pero está pensado para, este, programadores clásicos, no es tan fácil como aquí, que son bloques, en el App Inventor, hay que escribir todo el código. Sería interesante que, por ejemplo, estos, estas herramientas, nos introducen a la, a la programación. Quien tenga más curiosidad, puede indagar para, este, descubrir, ¿no? todo lo que son las aplicaciones de programación. ok, voy a revisar eso, este, Carlos, déjame ver, de una vez, tareas, aquí está, aquí está, aquí está, una imagen, tres botones cada botón debe estar escribido en un evento debe grabar el video ok ah ok, el rubrica ok, sí, sí, sí no, no le hagan caso a esta no es necesario que lo pongan en el foro el foro nada más era y tienes razón, Carlos está mal la rubrica qué bueno que ahorita me estoy dando cuenta lo voy a reportar precisamente la semana pasada me estaban pidiendo que reportáramos alguna incidencia que no sea correcta y sí, exactamente la rubrica en los meses anteriores que he impartido la materia, no me habían preguntado de esto es decir, lo teníamos que compartir en el foro entonces les agradezco gracias Carlos y gracias quien había preguntado bueno por ahí quien había preguntado para que lo podamos corregir exactamente bueno, regresando a lo de email creo que es esta la instrucción sería cuestión de probarlo ¿quién lo había preguntado? Gerardo también déjala a punto me quedo de tarea yo